Yo soy argentina y vivo hace 35 años en Río de Janeiro, pero como todo argentino, siempre veraneando en Uruguay, ¿no? Y bueno, me vine acá al Edén, como decía un paisajista, esto es el Edén, y ahí empezó toda la historia, ahí en el camino también compré un caballo que nunca había tenido, ahora tengo 13 caballos y hago cabalgatas, y tengo un pequeño hotel chiquito. Tengo dos tipos de cabalgatas, tengo cabalgatas de 3 horas, que puede ser con almuerzo o sin almuerzo, son todas por campo, y tengo extranjeros que trabajan con algunas agencias del exterior, de Francia, de Alemania y de Inglaterra por ahora, y que vienen 6 días a andar a caballo. Vienen con todo incluido, almuerzo, comidas, y después tengo gente que viene a dormir, a alojarse, y no andan a caballo, vienen a descansar, porque es un lugar de relax. A los extranjeros les sorprende, porque en Europa no tenés estos lugares a campo, campo, que ves animales, entonces a ellos les sorprende muchísimo eso, que puedas tener 6 paseos a caballo donde no tocas el asfalto, y bueno, y la tranquilidad, y las estrellas. Este lugar para mí es mi paraíso, no sé, mi casa ahora, la adoro, estoy encantada con este lugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!